Albacete es el Nueva York de la mancha, no lo digo yo solo, eso lo ha dicho Azorín, lo ha dicho Rosalía. Bueno, acuérdate de Cocodrilo Dandí, un señor de mediana edad que iba con su machete. Oye, es un poco lo mismo que hago con el Albacete. No llevo machete, pero ¿qué llevo? La navaja. ¿Para qué es buena una navaja? No, mira, escúchame, no, 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 las ferias de Albacete sí que no me las toques. El Parque Abelardo Sánchez, que es una maravilla, que hay ardillas a cascoporro, a la que te descuidas tan quieta las pipas. Que yo sé que hay muchos festivales de cine, pero hay uno que es el Festival. Belén Funes, Isaac y la Cuesta, Carlos Bermud. A ver, cine, por favor, 25 años de historia. Que ya lo sé, que lo organizan boomers. La gente esa que va a ir dando el discursito de que hay muchas ferias y que molan mucho, si yo no tengo nada en contra de la feria de Málaga, pero no es la feria de Albacete. Yo conozco a gente que ha empezado en un punto de la feria y ha acabado los rodondeles y ha ido, literalmente, por el aire. Aviós la pasea por el Callejón de los Gatos y por el Museo de la Cuchillería y te hace el nuevo disco. Parque Lineal, ¿se llama Parque Lineal? Pues no, línea. La zona de marcha, me dice la zona, la calle ancha, porque es ancha. ¿Somos imaginativos con los nombres? En absoluto. ¿Prácticos? Mucho. ¿Quién tiene una marcianada como la Vilsa de Balazote? Las mejores del mundo. Cinco siglos de tradición. Mira cómo brilla. ¿Se ve el brillo? Mangurrián, churretoso, gambitero, ea, odo. Esas expresiones las puedes utilizar para cuando estás bien y para cuando estás mal. El carril bici. O sea, hay una ficción por el ciclismo que, de verdad, a veces, si miras rápido parece Amsterdam. Yo de Malabar es poco, pero tenemos el Festival Internacional de Circo. Es el lienzo más grande del mundo. O sea, son 975 metros cuadrados. Pintado por una sola persona. Porque yo sé que Miguel Ángel muchos días a mocos iba a almorzar y se quedaba gente pintando la Capilla Sistina. Un tal Casimiro que debió empezar a pintar luego en dos años, dos años y medio, hasta que el hombre estiró la pata. El Alba. Por favor. Por el Alba. A los hinchas del Alba, gente pacífica y más inteligentes que otros ultras. Tenemos equipo de sobra. ¿Por qué queso mecánico? Porque en el Alacete tenemos los mejores quesos del mundo. Entonces, el queso mecánico. Y si hay algún jugador del Alba alérgico a la lactosa, pues se lo tiene que comer. El pasaje Lodares. Pocos pasajes hay como el pasaje Lodares. Aquí a los institutos se les llama por los números. El 1, el 2, el 3. Eso no me digáis que no es cosmopolita. No tenemos pantano, no tenemos mar, no tenemos río. Pero tenemos un museo del agua. Además, dímelo tú, dímelo tú. ¿Quién coló el gol del mundial? Ay, madre mía, si José Luis Cuerda levantara la cabeza y viera en lo que se ha convertido su Albacete. O sea, es que no se han hecho el centro peatonal. La buena gente de Albacete es llana, es transparente y es gatitera. El chonimor si no es un plato tal, hombre, será que no lo has probado. Pues tampoco te voy a decir que es como si te tomas un Danacol. Que no es Liboa, que no es Praga, que no es Budapest, pues evidentemente, pero que tenemos nuestro propio universo, hombre. Pero tú puedes salir el día 1, 2, 3, el 4, descansar el 5 y lo retomas el 6. O sea, yo conozco a gente que ha salido 9 días. No sé si hubo una persona a los años 80 que lo hizo, pero murió el décimo día. Se lo llevaron con los pies por delante. Que Matt Dillon estuvo aquí, hay una foto en el callejón de los gatos. O sea, es gente experimental y J. Mancheva. El señor de los anillos, espadas así. También hay que saber cogerles el punto a la gente de Albacete, porque tiene una retranca. Rambo venía a comprarse la cuchillería Albacete. Al final, Albacete es como la puerta al resto del mundo. Que tengo fans, tengo fans en Albacete de todo tipo de edades, ¿eh? Él, o sea, quería decir, tenía que probarla en mano. Porque una navaja es como la ropa, que tiene que sentar bien en mano. Y en el mismo recinto ferial se hace el Antorchas, que es un festivalaco. O sea, tú te vas a la Antorchas, que se hace en la sartén. Tú estás viendo a Simple Minds, estás viendo a Lori Meyers y tienes a los mejores chefs de España que te están cocinando unos platos que lo flipas. Que tampoco voy de estrella, pero es que lo voy a quedar. Un beso. Encantado. ¿Que me ha llamado por el nombre de Joaquín Reyes? Sí, pero sabe que soy Aníbal Gómez. La sartén, se llama la sartén por lo que se llama la sartén. Tienes dos opciones. Vienes y la vives, y luego hablas, o te callas la boca. ¿Vino MacDillon o no vino MacDillon? Albacete. Hay fotos de Estamone caminando por la calle Rosario. ¿A ti esta puerta te parece acaso Houston, Chicago? Gente se ha sacrificado para que tú lo flipes. Supongo como las pirámides de Egipto. Es que el Albacete se come muy bien. Y se come mucho. Adquiero la doble nacionalidad, cuenca y albacete. Hombre, yo creo que después de este spot, si no soy yo de Albacete ya después de este spot, pues eso, que Albacete da. Y a mí, a mí particularmente, me ha dado la vida. Albacete, un universo propio. ¿No te lo crees? Vente, ha pasado unos dos días. Recoger, si queréis, a los apechus que sí vamos a comer. Albacete es todo un universo. ¡Albacete! Albacete, un universo propio. Ya lo creo que sí. Es que tengo un regomello. ¡Gracias! ¡AGLE!